Hola a todos chavales, soy Moli y estamos aquí en un nuevo vídeo de Minecraft de nuestra serie survival de la 1.5.2, la llamamos survival classic porque esto es un survival más clásico que la nave porque me está girando el ratón aleatoriamente tengo una sensibilidad bien, vale, en el vídeo anterior se me escuchaba muy bajo, lo siento muchísimo de verdad os lo digo, no sé qué coño le pasó al micro pero bueno, no pasa nada estamos aquí de nuevo, con más energía que nunca y vamos a seguir haciendo nuestra casa de ensueño quitar el broche, vale, yo creo que las esquinas las vamos a poner así como un poquito con piedra buena porque esto va a quedar más feo que nada, vamos a ver, toda esta madera, ahí, madera o everywhere esquinas, ahora a ver cómo las hago, seguramente pongo más caderas, sí, está bien vamos a quitar, tengo una pala, sí, por aquí, por aquí, por aquí vale, 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 así un poquito para quitar esto que no me moleste cuando salgo dentro, por si acaso, yo que si me persigue ahí 84 millones de monstruos, pues para que vale, 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 perfecto, por aquí, 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 por aquí. Vamos a coger nuestra antor, a ver, vamos a hacer escarias, ya quitamos esta, cuatro esquinas, perfecto, vale, pues yo os digo de poner escarias en un ángulo, así, perfecto, y ahora quitamos esto, y se tendría que, no, yo no quiero así, yo quiero así como, girando, y aquí, ojalá. Lo que estoy haciendo, esquina, pero se corrijo automáticamente y se podría poner bien, entonces no me convence. Es malo estar en una zona baja porque por aquí me pueden saltar bichos, así que esto seguramente lo vaya a quitar en esta montaña de aquí al lado, porque siempre el que está más bajo es el que dé mayor desventaja, mira que está mi tocha. Vale, es que estoy pensando como hacer esto y que quede bonito. Así, puede que con slabs, en las esquinas hay uno, de todos modos esta casa la vamos a ir mejorando obviamente porque está hecha de manera ahora mismo, y eso es una mierda. Vale, 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 así que era un poquito mejor. Estoy un poquito de noche y no tengo cama de nuevo. Uda Mayor del mundo Pero ahora como tengo casa, pues bueno Me hago unas portuguitas y me meto aquí Y no me saca nadie A ver Ahí, perfecto Me voy a hacer de hierro Una Mejor me voy a hacer una puerta de hierro y ya está Porque así no puede pasar nadie Yo tampoco Así, perfecto Y esto vamos a hacernos aquí unas antorchitas Rápidamente Una y dos Para iluminar nuestra casa Y esto es lo que os decía, que el que está abajo Tiene desventaja, porque por aquí Me pueden dar arqueros Que son malos malosos Y por lo tanto eso duele Duele mucho Vale chicos, vamos a hacernos Otra altura Para proteger un poquito las flechas de los arqueros Por si acaso me ataca Uno Y además Porque si no la casa Una casa de dos alturas Es una mía Vale, vale Y estamos aquí más madera Y perfecto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Eh, sí Por aquí Por aquí Aquí No, 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 no Bueno, equivocado Pero no pasa nada Porque esto ahora se quita Y vale Ahora ya no nos pueden dar arqueros Bien, me he quitado una antorcha Porque soy súper listísimo No estamos en peaceful No estamos en normal Así me gusta Eh, vale Vamos a quitar esto Vale, perfecto Y esto Porque es mucho más rápido para subir Y aunque sean las primeras plantas Le ponemos escaleras Vale Aquí Aquí Y necesitamos una más Que estaría Aquí Perfecto Eh, vale Un poquito aquí Aunque sea hasta La sala de hornos Bueno No creo ni que llegas A la sala de hornos Vale Bien Sí Pero Perfecto Vale Una más No me he dado para poner Todo Por lo que veo En Antorcha Sí, está bien Vale Eso es por aquí Guay, guay, guay Bien, bien Vale Por aquí Esto Vale Vamos a guardar Cosas importantes Que tenemos aquí Hierro Avis Piedra Eh Morsemillas Oh, se me olvidó A plantar eso Me no pasa nada Carne Carne Manzana Vamos a llevarnos Los pollos Y Sí, sí Yo creo que Vamos a ir a una cosa Abajo Aquí Por aquí Por ejemplo Guay, ¿no? Vamos a hacer esta sala Con un techo Alto Hermoso Por aquí Vale Por aquí Vale Vale, ahora no tendré ni idea Lo que estoy haciendo, pero ahora mire A ver, por aquí Por aquí Vale, vale O estáis diciendo Está saliendo con unas especies de Escareas Y para qué, obviamente Estáis diciendo A ver No está mal de hacerlo Una altura más Vale Esto es una especie de trampa de mobs Así inicial Pero lo único que hace es aparecer mobs Y bueno Les ponemos Van cayendo por aquí Con unas corrientes de agua Que ahora mismo hago Y vamos Pudiendo matarles Joder, la lluvia Bueno, tengo aquí un piquito de mierda No está mal Vamos a hacernos Es que el cubo no me voy a hacer O sea, sí me voy a hacer Pero ahora para qué Porque está todo lleno de bichos Y no puedo salir Así que voy a ir haciendo el diseño Y ya está Vale 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 Y vale Y tenemos que poner por aquí Quitar esto Esto, esto Vale Vale Y no puedo subir más Porque aquí ya es tierra verde Tengo que hacer que la antorcha esta No dé tanta luz para acá Así que la vamos a poner para acá Y entonces Vale, perfecto Ya pueden reaparecer bichos por ahí Vale, bien Si moli Claro Así que sí Que se hacen trampas Vamos Quita esto Quitate Ahí está Vale 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 Quita Vale Ahí estamos Esto es una trampa Para mobs muy sencillita Con corrientes Nos falta poner las corrientes Pues lo que hace es que las corrientes Bajan a los bichos Se quedan aquí Y tú les pegas con la espada Y vas cogiendo los sujetos Lo que pasa es que hay que poner hoppers Por aquí Para que esto vaya hacia un cofre Por ejemplo Que lo tengamos aquí Y lo quejamos Pero bueno Eso ya Ahora lo haremos Que cuando nos hace un pico de hierro Vamos a ir a coger la resta Aunque vi el otro día Y ya está Y ya tendremos Esta trampita hecha Pico de hierro Un cubo Y nos toca un hoppers solamente Pero bueno Vamos a coger una arma de hierro Seguramente Vale Palos Palos Así Ahí Un cubo Aquí Vale Vamos a coger la resta Rápidamente Vamos 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 Ah no Pero hoppers Puedo hacer ya Porque Bueno Vamos a coger la resta Es que antes el casteo Del hoppers Era con ¿Cómo se llama? Con resta Ahora lo cambiaron En una snapshot Y es como un baúl No me acordaba Acabo de acordar Pero bueno Que la resta Me va a servir Para muchas más cosas Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a ver Todo recto Todo recto Esto está un poquito Dios Que buceo Vale Vale Ahí está nuestra resta Ahí, ahí 3, 2, 1 Pimba Pimba Entra una veo ahí Es que se está cargando Algún tipo de material O en tiras Vale Vale Perfecto Esto lo tapamos Para que no pueda aparecer Ningún bicho Y seguimos Aquí quitando Vamos a ver Si encontramos Algo más No, no Vamos a quitar Aquí un poco Tierra Siento por estar callado Pero es que estoy pensando A ver Como Puedo salir Es que quiero salir ya A coger el agua Y así tener nuestra tampa Más o menos lista Me imagino que cuando volvamos Habrá aparecido alguien Aparece un Enderman Y me cago Porque yo he hecho tres alturas Pero bueno Estaría bien Que salieran Endermans La verdad Porque así Podríamos hacer Lo que os dije Que aprendí Que aprendí En un vídeo De Elrich MC Acerca hacia las granjas Encima del Nether En la capa de Bedrock Superior Que se hace con Con perras del Ender Para Teletransportar En la capa de arriba Es una especie de bug Es una especie de bug De la Bedrock Lo que de colisión Está mal puesto Pero creo que también Se podía hacer con todos los objetos Acabamos de saltar oro ¿Por qué? Porque soy guay Y ya está Vale Vamos a taparlo Porque sí Porque me sale el bolo Y punto Vamos por aquí Tengo una espalda De madera Como Dova King Dova King Dova King Dova King Muchos bichos Como el rollito Que me da A ver Venga Que se sea de día Que se sea de día Eh O sea Es que ha ficado Fispaos un poco Porque de repente ha abierto No Estoy mirando una De día No me lo creo Bien Vale Eh Rápidamente hacemos La capa de presión Eh Vale Vale Perfecto Vale Se puede poner ahí Vale Perfecto Oh mira Que va bonito y todo Vale Bien Bien Eh ¿Dónde están? No No Quiero pasar Quiero pasar Quiero pasar Huelita Bueno Vamos a coger el agua Vale 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 Como pasa Tengo que hacer aquí Un super salto de parkour Y por eso os he dicho Que los que tienen Están abajo Tienen Pérdida Siempre Porque Tú puedes hacer así Y te cuelas Si saltas bien Claro Vamos a ver Y Uy Vale Pues no Eh No quiero romper Pero voy a romper ¿Por qué? Porque esto es mucho más bien Y ya está Si es que no se tarda nada Si es que son todo cuentos de vieja Vale Por aquí Vale Y esto es un bloque peculiar Y hace que no puede pasar la luz También Que se me le voy a decir Entonces esto está aquí Iluminado perfectamente Y el horno Vale Por aquí Vale Con Creo que con uno más Ya nos vale Porque se puede hacer Agua infinita Y ya está Eh Por aquí Vale 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 Venga Y bueno Yo creo que con eso Ahora me quedaré Esperando un poco Para ver A que aparezcan mobs Y en el siguiente episodio Veréis como Eh Funciona la trampa Perfectamente Eh Vamos a ver por aquí Espero que se crea Muy infinita Se crea Se crea No, no, no Vale, vale, vale Pues Eh Vale Vamos a hacer un agujero Un agujero Entonces hacemos el agujero Vale Vale Hacemos el agujero Metemos uno aquí Y nos falta otro Aquí está Ahí vale Ya estamos Agujita Por aquí Uno Dios Dos Y mejor Me faltará el último Y tres Y me había olvidado Que el último bloque Este de aquí No tienen que ser De tres Porque si no Los mobs Eh Saltan Y no les puedo dar Vale Perfecto Pues nada Aquí está nuestra trampa De mobs Espero que os haya gustado El vídeo Que le deis al like A favoritos Y si no estáis suscritos Pues suscribáis al canal Y bueno Creo que esta serie Estaba teniendo buena acogida Porque el vídeo de ayer Tenía muchos likes Y nada Muchas gracias por el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao Y nos vemos en la próxima